El profesor Prasad Duharti y el profesor Denny Galileo han desarrollado un nuevo programa informático y de libre acceso que ayuda a predecir con gran precisión el movimiento de las células cancerígenas. Su artículo, publicado en el BCM Systems Biology, desarrolla su estudio sobre el movimiento y expansión de los tumores de glioblastoma, la forma más agresiva del cáncer cerebral. Este tipo de cáncer ha sido un reto para investigadores y médicos, pues se propaga muy rápido, por lo que la cirugía, quimioterapia y radiación pierden efectividad. El equipo ha estudiado la causa de la rápida propagación de estas células, dando con una proteína de membrana llamada molécula de adhesión celular L1, que ha demostrado contribuir al desarrollo del sistema nervioso, pero que actúa de manera diferente en el glioblastoma, acelerando su crecimiento y diseminación. Duharti y Galileo construyeron un modelo computarizado de células de glioblastoma que refleja con precisión lo que Galileo ve bajo el microscopio con células vivas, abriendo nuevas oportunidades para los investigadores. ¡Gracias!